¡Estamos todos listos! ¡Empezó el partido! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Qué gol, señores! ¡Ventaja! Almeiras metió una contra letal. Nos dejó sorprendidos a todos. Ahora, eso es lo que pasa cuando perdés una pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy mal parado. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, estás en el horno. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Lindo pelotazo largo por afuera. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Esto es saque de banda. Lo toca, sí. Es falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Una nueva oportunidad de pelota parada. ¡Con qué potencia le pegó! ¡Bien! ¡Bien! Así la va sacando fuerte hacia adelante. La juega profunda. A ver qué hace ahora. ¡Atención! Se tira en paloma. ¡Ahí está! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Se tiró en paloma! Hizo un muy buen trabajo para llegar al balón. Lástima que no pudo concretar. ¡Gabriel! ¡Belotazo largo a dividir! ¡Dida! ¡Marco Caicedo! Esto recién empieza. Por más que les hayan convertido, no tienen que salirse del guión. Necesitan serenarse y buscar el empate con paciencia. ¡Bien jugada hacia la esquina! ¡Edou Dracena! ¡Revienta el balón! ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! ¡Por favor! ¡Qué torpeza por parte de ese jugador! No se puede entender cómo falla en algo tan básico como un pase a un compañero. ¡Jan! ¡15 minutos de la primera parte! ¡Pase largo! ¡Buscando a los de arriba! ¡Bien por la defensa! Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Abre bien el balón! ¡La recibe abierta! ¡Muy flojo ese centro! ¡Imposible de llegar! ¡Dida! ¡Galán! ¡Pase a través de la defensa! ¡No pudo salir a tiempo! ¡Fuera de juego! Esos pases largos, bien puestos pueden llegar a sorprender a la defensa si no está bien parada. Esta vez no pudo ser pero es una buena alternativa. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Ese fue un muy buen disparo! ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! pero sin una buena resolución no sirven para nada. ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Dida! Intenta un pase al vacío marca el pase ¡Pilotazo largo! ¡Por qué no tocan por abajo! ¡Digo yo! ¡Marco Caicedo! ¡Y siguen chocando contra el paredón! ¡Así va a ser difícil muchachos! ¡Galán! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate había demasiadas piernas demasiado forcejeo se ensució demasiado la jugada no pudo ser ¡Se la saca de encima! ¡Galán! ¡Pase a través de la defensa! ¡Saque de meta! ¡Dice el juez! ¡Galán! 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 la distribuye por el costado derecho ¡Galán! ¡Galán! La juegan profundo por afuera ¡Qué lástima que Don Offside estaba adelantado! ¡Galán! 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 Salió y el saque lateral Jan Intenta un pase al vacío Clarísima la falta Tiro libre Aymar Mínez Abre muy bien la defensa con este pase Gran oportunidad Señoras y señores lo consiguió Señores ampliaron la ventaja Dos goles Me agarro la cabeza Impresionante disparo Imparable Es cierto Pegó el emposto y entró Uno más señores Otro gol más Y ahora Ahora sí que encontraron Su mejor ritmo Es cierto que el último pase En la mitad de la cancha no fue bueno Pero todo el mérito es del jugador Que intercepta esa pelota Y mete el contraataque A toda velocidad Termina la primera mitad Nos vamos al descanso Comienza la segunda parte de este encuentro El técnico ya debe haber hecho lo suyo Durante el descanso Ahora le toca a los jugadores Buscar la manera de dar vuelta a esta historia Centro al área Que gran técnica para darle a la pelota Que golazo acabamos de ver amigos Verdaderamente increíble Es impresionante la diferencia Entre estos dos equipos El marcador El marcador Lo dice todo ¿Qué quiere que le diga? Esa bolilla merecía ser gol Fue sencillamente espectacular Con lo difícil que es hacer eso Mariano Bueno Él lo hizo parecer fácil Pero está lejos de serlo La agarró de aire y la puso donde quería Un golazo Tienen el partido totalmente controlado Firme la defensa otra vez Cambio de frente directo a un compañero Clarísima la falta Tiro libre Un pase fuerte hacia adelante Balón hacia atrás Y a volver a empezar Ahí va Abre el juego hacia la derecha La juega profunda Enorme pelota Aprovecha la posibilidad Ahí está La pelota Se metió nomás en el arco Pobre arquero Debe querer que se lo trague la tierra La gente empieza a irse del estadio Y es entendible El equipo está sufriendo una paliza Descomunal Ya se puede decir Creo Partido liquidado Intentan volver a empezar la jugada El primer tiempo fue todo de Irland Quien consiguió sacar una diferencia importantísima Vamos a ver como se dan las cosas en la segunda parte Es un pase que rompe la defensa Trama presiona Y recupera el balón Balón en diagonal Valencia Revienta la pelota bien lejos Jan Parece que el técnico mandó Le entra mal Es infracción Ahora Si yo lo había advertido en el anterior ¿No tendría que amonestarlo? Ay, ay, ay O no creo que le deje pasar otra Gran pase a través de la defensa Buen centro al área Corta ese avance en la saca Nos dejó mudos ese disparo Don Niembro Sin problemas para el arquero No es un mal recurso Pegarle de larga distancia Pero van a necesitar más potencia y precisión Jan Sigue manejando la pelota fuera del área El fastidio que debe tener Antes de que le llegue la pelota Ya tiene un hombre primereándolo Y claro Yo haría exactamente lo mismo Si lo cortan a él Cortan todo el circuito ofensivo La orden del técnico es evidente No darle libertad en esa zona Decide abrirla por la derecha El balón va al medio Va La defensa está bien plantada Gabriel Me parece a mí o se están defendiendo con mucha gente en el medio Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área Se ve que quieren poblar esa zona para evitar que la pelota les llegue a los delanteros Bueno, veremos si les funciona Jonathan Abre muy bien la defensa con este pase La tiran al medio Infracción Tiro libre No, no El árbitro considera que la falta fue fuera del área y es tiro libre Fernando Se calentó el partido Se están diciendo de todo Fijate Tienen otra chance de pelota parada A ver si la aprovechan Ahí va Oportunidad de gol La quiso clavar a la derecha y se fue desviado Jan Gabriel A esta altura me parece que está todo sentenciado Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta a esta historia Esto es saque de banda Pilotazo largo es el banderín del córner Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Pase al medio Gana arriba y cabecea Golazo En el momento preciso lo hizo De baile por favor Tremendo Son situaciones difíciles de asimilar Hasta resulta inevitable sentir algo de lástima por los jugadores Perder así es durísimo Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo Gabriel Aymar A fuerte abajo pero sin falta Impecado en el quite Y de manos El balón va hacia el otro lado La va jugando hacia atrás Gabriel Es un pase que rompe la defensa Ganaron un tiro libre peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Bueno Parece que se salvó de la amarilla El árbitro le está hablando No señores Le pegó durísimo la pelota Gabriel Señores Silbatazo del árbitro Final del partido Aquí hoy No hay nada para discutir El rival lo superó en todo el terreno Y los delanteros fueron implacables Los defensores Van a soñar con ellos ¿Qué te parece Mariano? Usted monte